Yo no pienso pasar toda la noche aquí sentado, yo necesito conseguir a alguien con quien bailar. Bueno, si quieres sacar la catira, así tú la extraes un ratito y yo bailo con babita. ¿Qué, chamo? No, mira, eso es demasiado arriesgado. ¿Y si te pillas? Sí, tienes razón. Mejor termino con ella primero. ¡Menos, Nico! Somos, tú estás loco. Si tú le llegas a terminar a la catira en plena fiesta de su amiga, las consecuencias serían catastróficas. Chamo, tienes razón, ¿pero qué hago? Estoy atrapado. Bueno, qué sé yo. ¿Cuánto qué opinas? ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que está pasando? Chamo, ¿por qué tienes esa cara de burro enamorado? ¿En qué estás pensando? Ah, bueno, pana, aquí estoy tomando una decisión. ¿Y qué decisión es esa? Estoy eligiendo con quién voy a bailar en esta fiesta. ¡Pi! Buenas noches por acá. ¿Cómo la están pasando? A ver, pibe, dije buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Es que nadie tiene educación, papá? Bueno, eso está mucho mejor. Mirá que cuando yo llego a un sitio, no sé por qué, pero siempre soy el centro de atención, loco, ¿me entendés? Y justo hoy las minas están de suerte, porque estoy buscando a la chica que baile conmigo, el tango en mi corazón. ¡Caracha, negro! Si lo que estás buscando es una mujer como éramos, ¿qué pasa tú y yo? No, fíjate que no, preciosa. Es que el ritmo de vos, mirá que no digo que sea feo, pero es que solo el tango mueve mi corazón. ¡Saludos por el llano, preciosa! ¡Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Solo el tango mueve mi corazón. Regio, saludos a Panda Azúcar, ¿vale? ¿Vos decís que solo el tango mueve tu corazón? Yo no lo digo, es así, ¿viste? Entonces, demostrólo, Che. Te voy a dejar loca, muñeca. Esto es lo que yo decía, con vos sí voy a bailar. Porque tenés el tango que mueve mi corazón. Listo, pana, ya sé con quién voy a bailar. Ajá, ¿y quién es la víctima? Con Julie, con mi científica loca. Lo siento, mejor amigo de mi supernovia, pero ni tú, ni ninguno de los tres va a bailar con nadie. Un momento, Rosángela, tú podrás someter a Nicolás porque es como tu títere, porque no tiene ideas propias. Ok, ya, ve al grano. Bueno, que Juan Carlos y yo podemos bailar con cualquier chama que quiera bailar con nosotros. Sorry, pero no. Ustedes tres tienen que estar disponibles porque un feliz afortunado va a ser pareja de baile en el vals de 15 años de mi amiga, ¿qué tal? Ana, ¿y un vals dura tanto? 15 años. No, 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 no